Ya hemos visto que en YouTube podemos encontrar de todo, especialmente muchos talentos ocultos. ¿Pero qué sucede cuando los ya talentosos en el mundo del cine nos muestran otro tipo de habilidades? Pues solo nos queda sorprendernos. Y como somos generosos, compartimos nuestro asombro con todos ustedes. Empecemos con la bellísima Margot Robbie, que pronto va a protagonizar a Sharon Tate en la novena película de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Todos la conocemos por sus grandes dotes en la actuación. Pero, ¿sabías también que es una tatuadora aficionada? Uno de sus hobbies es tatuar a sus amigos y amigas, habiendo hecho más de 100 tatuajes hasta el momento. La nueva cinta de Spider-Man ya está en cartelera, y con ella viene Misterio, un nuevo personaje protagonizado por el genial Jake Gatlinghaw, que ya ha demostrado su versátil talento en innumerables producciones. Pero lo que tal vez muchos no sepan de este multifacético actor son sus grandes dotes para el canto, lo que lo ha llevado a formar parte de diversos musicales en Broadway. ¿Hay algo que no haga bien? Muchos actores han demostrado sus dotes haciendo magia, como Benedict Cumberbatch y Eddie Redmayne. Pero, ¿sabías que el carismático Neil Patrick Harris, además de ser un gotizado actor, también es mago? Cuando esto se hizo conocido en el medio, muchos programas le pedían que realice algún acto de magia. Y ninguno decepcionaba. Son realmente geniales. Una actriz con un talento bastante particular y extraño es Kira Knightley, quien puede hacer música con sus dientes. Sí, así como lo oyes. Knightley puede tocar canciones enteras usando sus dientes como instrumento. Si no nos crees, mira este video tocando esta popular canción. Bastante particular. Para finalizar, te dejamos con el genial Bradley Cooper, de quien hemos descubierto hace relativamente poco que además de actuar y dirigir, también puede cantar y tocar diversos instrumentos. Pero, ¿conocías de alguien que pueda tocar el aire? Y es que el buen Bradley es un experto en el dudoso arte del air guitar. Y así lo demostró en el show de Jimmy Fallon. ¡Increíble! Como ves, en Hollywood, las estrellas también tienen otros talentos escondidos. Sumérgete en el ciberespacio y descubre quiénes más se suman a esta lista y de paso nos dateas para una próxima recopilación. Confiamos en ti. ¡Increíble!